...el matrimonio entre personas del mismo sexo. Afirmaba que el gobierno esperará la sentencia del Constitucional, pero adelantaba su posición. El criterio de mi partido, y por tanto de mi gobierno, es que estaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional. Mi criterio particular es que no existen, yo no aprecio, causas de inconstitucionalidad, pero lo mío es un pronóstico. A quien le corresponde hacer el diagnóstico, lógicamente es al Tribunal Constitucional. Bueno, pues estas declaraciones han despertado un grandísimo revuelo. El lobby rosa le espeta a que retire el recurso si considera que la ley no es inconstitucional, y en paralelo, su compañero de gabinete le corrige. Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Hombre, si no hubiéramos pensado que era inconstitucional, no hubiéramos votado en contra, no hubiéramos planteado enmienda de totalidad, y no hubiéramos presentado recurso de inconstitucionalidad. Bueno, pues el lío en el Partido Popular está servido. A Ana Mato también le preguntaban por este asunto esta tarde en el Senado, y esto es lo que contestaba. En absoluto, yo creo que incluso ha dicho textualmente que no modificará la ley hasta se va a conocer la sentencia, por lo tanto esperaremos a conocer la sentencia, que es lo que planteamos en nuestro programa electoral. Mucho más claro lo tiene el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, uno de los impulsores del recurso de inconstitucionalidad a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Las declaraciones del ministro Ruiz Gallardo me sorprenden, porque 50 de sus actuales colegas del gobierno, del grupo parlamentario, firmaron un recurso de inconstitucionalidad que es técnicamente muy solvente, donde se argumenta con mucha seriedad la eventual inconstitucionalidad de esa ley, del llamado popularmente matrimonio homosexual. Y luego además creo que no es congruente afirmar que como gobierno no van a hacer nada para derogarla hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leyes, no sobre su oportunidad. Y el Partido Popular en su día se opuso a esta ley por ser inconstitucional, pero también porque la consideró, y así lo manifestó en el Parlamento, como inoportuna, como no buena.